No tiene que dar ningún dato y en base a eso la policía trabaja. El 0805.000 es otro de los lugares donde gratuitamente la población puede brindar información y esa información después se pasa a la unidad que corresponda y ahí se trabaja en el tema. Y si no directamente con el encargado seccional, lo pueden llamar por teléfono para no tener que ir a la seccional y pasarle la información y anónimamente se trabaja esa información. A veces a uno le parece que no es tan importante, si no sé, capaz que es una tontería, pero a veces no es una tontería y ve a una persona que anda por decir que no es del barrio, que en actitud sospeciosa, no está bien llamar. Eso está perfecto, es una parte de disuasión, de prevención, que si nosotros no estamos en el lugar pero hay una persona que ve a alguien que no es de la zona o que está en una situación que no se acorde al lugar, está sentado, está mirando, está observando, dio muchas vueltas por ese lugar, hay un auto que anda a la vuelta, etcétera, etcétera. Bueno, que llamen al 911 en forma anónima y que pasen esa información que a nosotros nos llega y vamos a mandar personal a verificar la situación.